El día de hoy, buenas noches, venimos a todos ustedes, saludos y carís. ¿Salud? ¿Es y carís o es y carís? Sí, carís. ¿Y carís? Sí, carís. Como el nombre de y carís. Yo creo que esta noche es una llamada y carís de los ángeles. Vamos a hablar de un tema de los ángeles, muy importante, que es la energía militar. Así es. La energía militar. ¿Cómo lo que es? Este es un centro de forma de ir. Como un grupo de pacidades intelectuales y mentales humanas. ¿Me lo trabajo? Se puede definir la mente como un grupo de pacidades intelectuales y mentales humanas. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Un grupo de caracteres que no se une desforma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 genera una idea de poder mover. Esa energía se genera a través de lo que es la electricidad. Ese humano tiene siga a parte de las fuerzas que forman toda la creación de un universo que es un sistema de energía. Tenemos lo que es fuerza eléctrica, lo que es fuerza eléctrica, lo que es fuerza eléctrica, lo que es fuerza eléctrica. Ese humano tiene dos, que son la fuerza de gravedad, la fuerza eléctrica y también tenemos los impulsos eléctricos, cuando tú tienes un pensamiento, es un impulso eléctrico que a través de las neuronas del cerebro se transmite a través del sistema nervioso y a través de la voluntad del corazón. Porque, por ejemplo, yo puedo pensar en coger la botella, pero si mi voluntad no me lleva, yo dejo la botella ahí. Hice el pensamiento, creé el pensamiento, pero no la voluntad. ¿Qué generaría entonces en mí la falta de voluntad para poder tomar la botella? La falta de voluntad podría generar que la energía no se manifieste. Porque cuando creamos movimiento en nuestro cuerpo, entonces la energía está trabajando. Pero, por ejemplo, yo me refiero, no tomé la botella, no hubo voluntad para yo tomar la botella, posiblemente una depresión en mí, posiblemente una tristeza, posiblemente una dejadez, un trauma, una necesidad no resuelta. Me podría llevar entonces a no tener la voluntad necesaria de hacer y de ejecutar las obras, tomando en cuenta que pusiste un ejemplo de la botella. Bueno, ese sería un concepto de ansiedad, porque no tomaste la botella. Posiblemente tú comiences a pensar que por qué no tomaste la botella. Entonces eso crea la ansiedad y ahí te lleva directamente al estrés. ¿Qué tipo de energías mentales podríamos mencionar? Las energías mentales, bueno, pueden ser varios tipos de energías mentales. Nosotros podemos tener la capacidad, la energía del razonamiento, la energía hidrolónica, la energía de la percepción, la energía de la atención, la energía, pero la mente también se divide en dos tipos de energías principales, que es la capacidad de poder tener el consciente y el inconsciente. Entonces estas energías dividen la voluntad que nosotros ejercemos en cada una de estas cosas, de estos conceptos, razonamiento, es una energía de poder tener la capacidad de poder expresar el conocimiento, es también una energía que nosotros recibimos. Ok. Háblame más, Isai. Entonces quiero decir que la energía mental es la que a mí me lleva, la que me motiva a poder crear cosas, para poder crear situaciones en mi vida, para poder saber que recientemente estaba escuchando a un doctor hablar de algo parecido, y él decía que el ADN humano tiene la capacidad de cambiar la situación, de cambiar las realidades. Y mientras estaba escuchando al doctor hablar, también mencionaba algunas enfermedades que son productos de, yo diría, falta de ciertas energías, traumas, problemas que están en nosotros y que vienen a desencadenar muchísimas enfermedades y situaciones en nuestra vida. Porque según tú me estás hablando, entonces yo puedo pensar en tomar la botella, pero no voy a tomar la botella por cierta situación o una falta de voluntad. Entonces yo puedo pensar en poner un negocio y no pongo el negocio. Yo puedo pensar en hacer algo, hacer una carrera y no hacerlo también. Y todo eso tiene que ver con la energía de mi mente. Exactamente. Primero, la ciencia descubrió, antes, recuérdate que el universo está compuesto por átomos, que son energías, están compuestos por partículas, están compuestas por los quarts, pero hace tiempo se descubrió que las partículas realmente no existen, sino que solamente somos átomos. Entonces todos esos átomos que son millones de millones de microorganismos que nosotros no podemos ver realmente es pura energía. ¿Que la partícula no existe o que realmente llegamos a partículas tan diminutas aún más, o sea, más pequeñas? Bueno, lo que yo quisiera dejar dicho es que las partículas no forman parte del concepto de lo material. Porque creo que están las nanopartículas, ¿no? Están los quarts, están, no recuerdo los que van más allá de los quarts, que son más pequeños que los átomos. Un átomo equivale a una milonésima de medida. O sea, prácticamente no se puede medir. En un guión que tú haces, por ejemplo, en un guión de literatura, ahí hay 100 millones de átomos en esa partícula. Entonces, como el universo está compuesto, como los átomos son energía, nosotros también somos energía. Entonces, esta energía se materializó y a través de la materialización entonces se crean las células. Entonces, como tú decías, nosotros podemos materializar lo que es las ideas, poder ejecutar todo eso. Según lo que dice Bruce Lindup, lo tengo para que Lindup, dice que es un biólogo celular de aquí de los Estados Unidos, uno de los más reconocidos. Él dice que realmente nosotros tenemos la capacidad de poder alterar los genes y el ADN a través de las modificaciones de la creencia e ideología de una persona. Y esto se llevó a cabo en universidades. Entonces, nosotros tenemos la capacidad, de acuerdo a nuestro pensamiento, de poder alterar el ADN, de poder alterar los genes. ¿Por qué? Porque las células y el cuerpo humano prácticamente son lo mismo. Entonces, las células tienen una forma de vida que son adaptables al entorno en el cual ellas están todo el tiempo desenvolviéndose. Tú sabes que ahora también escuchándote decir eso, me recuerdo que en una ocasión alguien me dijo que le dolía la cabeza, que si tenía pastilla para el dolor de cabeza. Y yo le dije que sí. Y yo le di una vitamina que no era para el dolor de cabeza realmente. Pero le dije, sí, esta pastilla es muy buena, tomatómate. La persona se la bebió y como en 15 minutos yo le pregunto el dolor de cabeza, me dice, no, ya se me quitó. Entonces, aquí no entra la pastilla en función. Aquí entra tu mente que es la que está generando una situación, un tipo de energía específico, enviando un mensaje a tu cuerpo, a tu organismo, y es la que está dándote la realidad, la sanidad que necesitaba en ese momento. Exactamente. Cuando hablamos de, cuando, mira, los que son los pensamientos, dijimos que es energía, la voluntad también es energía. Científicamente se ha demostrado que la mente y el cuerpo son una estructura, son una estructura, y el cuerpo está compuesto por energía y los pensamientos que son conexiones que son a través de electricidad, ¿verdad? Porque como te decía ahorita, recuerda que se habla de las neuronas en la medicina, las neuronas del cerebro. Esas neuronas son un impulso eléctrico, es una idea, es una voluntad que se genera, el corazón tiene electromagnetismo y tenemos el hígado que tiene gravedad. Entonces, toda esta energía, cuando no se maneja de manera correcta, entonces lleva a lo que tú quieres expresar, que son las enfermedades psicosomáticas, porque estamos llamados para recargar energía, para soltar energía, para volver a recargar energía, y cada energía que nosotros tenemos dentro de nosotros, o ideas, por ejemplo, ideas, proyectos, enfermedades, nosotros tenemos la capacidad de poder manipularlas a través de la mente, y es por eso que tenemos que tener la capacidad de poder manejar la energía de nuestro pensamiento, porque ellos pueden alterar nuestro nivel celular. Por ejemplo, nosotros tenemos células cancerígenas de pulsita, las células cancerígenas se pueden activar con una falta de manejo del pensamiento, de las emociones, y todo eso... Espérate, 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 tú vas muy rápido, es más de una pregunta. ¿Tenemos células cancerígenas o tenemos células que son vulnerables al cáncer cuando nosotros manifestamos cierto tipo de energía? No, realmente ya... ¿O son células cancerígenas, como tú dices, que están ahí inactivas, pero son cancerígenas? Están inactivas, pero son cancerígenas. Exacto. Son cancerígenas. Entonces, estas células se activan cuando nuestro ADN o nuestras células no trabajan de manera correcta, y tenemos una energía que está totalmente desviada de su propósito, porque toda energía tiene que tener un propósito. Sí, claro. Entonces, cuando esa energía no se va con el propósito correcto, entonces el cuerpo lo que hace es que no la manifiesta de manera física, sino que la va desarrollando en el cuerpo poco a poco, la va ocultando, porque realmente el cerebro no tiene almacenamiento tampoco del corazón, sino que se ha demostrado que los que tienen la capacidad de almacenar son los órganos del cuerpo. Entonces, los órganos del cuerpo absorben la información que las emociones, de las ideas del pensamiento a través del corazón, ellos la absorben, y con el tiempo, si esa energía no se maneja de manera correcta, muestran enfermedades. Que más adelante voy a estar mencionándola, creo que tú también la traíste, algunas enfermedades y algunas posibles causas emocionales. En este momento quiero también decirle a las personas que nos están mirando, darles las gracias, si usted puede compartir el live, pues lo vamos a agradecer, para que otras personas también puedan informarse sobre este tema. Enviamos un saludo a Wilkin, que no está con nosotros en este momento, pero sí está conectado, supervisando todo desde allá, desde donde se encuentra, un saludo para ti, Manito. Y pues aquí tenemos varias personas que están conectadas con nosotros, aquí está Manuel, Iralba, Lewis, Smerlin, Marlenis, creo que está la pastora Marlenis, César, entre otras personas más que están ahí conectadas con nosotros, muchísimas gracias. Recuerde que los que no se han suscrito pueden suscribirse y también denle like y compartir. En este momento estamos hablando de la energía mental. Isaí está dándonos detalles muy importantes y diciéndonos, porque muchas veces tenemos ciertas energías, nos enfermamos y no sabemos de dónde viene esa enfermedad. Exactamente. Cuéntame. Entonces, es muy bueno tener este conocimiento de que la gente entienda de que aún esto es tan profundo, los médicos han dicho que esto es tan profundo, que todas esas emociones, todas esas ideas no realizadas, no llevadas a cabo, todas las frustraciones que pueden crear los desequilibrios energéticos del cuerpo, pueden llegar a afectar los órganos. Por lo tanto, de acuerdo a un estudio científico, por el científico británico de Inglaterra, descubrieron algo en el cuerpo que es llamado el músculo mesentri. El músculo mesentri. El músculo mesentri. Sí, o mesenteri, perdón, mesenteri. Este músculo está localizado en la parte baja del abdomen. Este músculo comprende todo lo que es el páncreas, el hígado, riñones, vaso, intestino, hígado, hígado, grueso, e intestino delgado, igualmente el estómago. Entonces, todo el desequilibrio energético que el ser humano lleva a través de los pensamientos, porque el problema que hoy en día, en los últimos años, la ciencia y el estilo de vida que nosotros hemos adquirido con el diario vivir, no levantamos, no trabajamos mucho el estrés, la falta de tiempo, va creando nosotros esa, lo que hace es que sacamos al exterior nuestro cerebro, prácticamente, por así decirlo, nuestra mente. Entonces, en lugar de interiorizar, lo que hacemos es que exteriorizamos. Esa exteriorización trae a nosotros un estrés, y ese estrés eleva el cortisol. Este cortisol comienza, este estrés comienza a disminuir el sistema inmunológico del ser humano, y esto va afectando a través de las emociones de nuestros órganos. Entonces, cada emoción que nosotros provocamos, que es una energía desequilibrada, va afectando diferentes órganos. Wow, wow. Mira, tenemos el Control Master aquí, dándonos señales. Tu cámara está allá. Gracias, Eric. Tú estás dando detalles ahí interesantísimos, porque muchas personas están sufriendo de enfermedades que no saben de dónde son producidas este tipo de enfermedades. Y hablando de las enfermedades, podríamos mencionar algunas enfermedades y algunas razones emocionales, porque yo traje algunas acá también, pero tú eres aquí el que maneja el tema realmente. Sí, claro. Mira, tenemos aquí lo que se llaman trastornos. Cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, hablamos de fuertes procesos emocionales. Esto trae depresión, esto trae ansiedad o estrés, y se derivan de síntomas físicos, y simplemente es un desequilibrio entre el alma y el cuerpo. Esto puede provocar una disminución de la defensa, lo que llamamos el sistema inmunológico del ser humano. El sistema inmunológico viene siendo como la defensa del cuerpo, que nos defiende de enfermedades, virus, o cualquier tipo de cosas que puedan ver al cuerpo afectado. Vienen siendo como el centro de defensa militar que tiene el cuerpo. O sea, una razón más para ser feliz. Una razón más para ser feliz. Mira, que yo tengo que la diabetes, la diabetes, la diabetes, es ocasionada mayormente por una tristeza extrema, una falta de felicidad en la persona, de no vivir su vida realmente con emociones, con sentido existencial. Sí, bueno, tenemos la diabetes congénita, la diabetes se divide en tipo 1, tipo 2. La tipo 1 es esta diabetes, es que es cuando las personas no producen la insulina. Y la diabetes tipo 2, o diabetes miguitus, que es como mayormente se conoce en su nombre, es la enfermedad, es la diabetes que tiene el azúcar, la produce de manera exagerada. O sea, hay un descontrol insulínico en el páncreas. Entonces, esta enfermedad puede ser congénita, como también puede ser emocional. A través, como tú dices, de una tristeza, una depresión y así por el estilo. Dolores de cabeza. Escúchame, también puede venir a través de lo mayormente, de acuerdo a los estudios que se han realizado en los últimos años, la diabetes hoy en día está mayormente provocada por los desequilibrios alimenticios también. Oh, wow. Que también generan falta de energía. Exacto, que es la causa número 1 de la diabetes. Tenemos también, por ejemplo, los dolores de cabeza frecuentes. Cuando tú tienes un dolor de cabeza frecuente, y según escuchaba, pueden haber muchas razones, porque ya que la cabeza abarca varios ámbitos. Sí. Pero uno de ellos podría ser frustraciones mentales, metas no logradas, cosas que tú no has alcanzado en tu vida y que podrían traerte incluso este tipo de problemas. Exacto, también el pensar, la ira también puede llevar, la ira puede llevar a un dolor de cabeza. Y de los riñones. Y de los riñones también, como tú dices. O del hígado, creo que fue lo que escuché. Bueno, puede afectar mayormente, sí, puede afectar el hígado, pero en este caso también puede afectar el estómago, porque el cerebro y el estómago están totalmente conectados, y muchas veces hay enfermedades que están en el estómago porque vienen directamente del cerebro. O sea, no se manifiestan a nivel neurálgico. Y la falta de amor, también escuché que tenía mucho que ver con los problemas en el estómago. Personas que se sienten poco amadas, personas que no tienen quizá una razón para estar en este plano, que no encuentran como el amor en sí, y podrían estar sufriendo también de esto. Sí, también puede provocar enfermedades pulmonares. También, en el caso de lo que son los dolores de cabeza, esto también puede ser motivado también por un problema visual que pueda crearse en el camino. Y el mucho estrés. Aquí, en verdad, cuando hablamos, me dice lo borico, cuando hablamos del estrés, viene siendo la razón emocional número una de todas las enfermedades. Porque todas las enfermedades, aunque no las sintamos de manera, el subconsciente activa el estrés, el estrés activa el cortisol, ahí viene lo que también viene en sobrepeso, la ansiedad. Aunque no lo creamos, número uno emocionalmente, el estrés es la raíz de todas las cosas. Viene siendo como la etimología de todas las demás, de todos los demás desequilibrios en el cuerpo. Creo que ahora mismo está colocado en el número uno. El número uno. El estrés. Pero, mira, me surge una pregunta ahora, Isaí, que estamos conversando sobre el estrés. El estrés, por ejemplo, podría ser ocasionado por un trabajo en exceso, por una ansiedad extrema que tengamos por alguna situación específica, o una presión que estemos viviendo. Pero yo te pregunto, ¿puede ser también que un trauma, una tristeza, un problema que tenga, me cause estrés? O sea, no solamente lo físico, sino también lo emocional me puede causar estrés. Sí, todo lo que no esté de acuerdo a lo que nosotros tenemos programado o pautado en nuestra vida, va a causar un estrés. ¿Cómo, cómo, cómo fue? Repíteme. Todo lo que no vaya de acuerdo a nuestro pautado, a nuestras metas en la vida, a nuestras metas diarias, a nuestras metas a futuro, a nuestras metas emocionales, a nuestros proyectos, todo esto va a causar estrés. O sea, que si yo me levanto hoy, es decir, si yo me levanto hoy por la mañana y digo, bueno, yo voy al trabajo, en mi break me voy a ir a almorzar a tal restaurante, cuando salga del trabajo voy a visitar a tal persona, y de camino me voy a comprar una blusa y después llego a mi casa. Y yo me levanto y no hago eso que estoy estipulando que voy a hacer, ¿eso me causa estrés? Puede provocar un estrés, dependiendo de la percepción de la persona, de qué tan importante sea eso para ella. Yo pienso que dependiendo del equilibrio que la persona vaya a hacer en su vida, porque cuando nosotros entendemos que, oh, me pasó algo malo, es como decía Wilkin en estos días, hay personas que cuando llueve dicen, ay, está lloviendo, está malo. Hay otras que dicen, está haciendo sol, ay, está mal que está haciendo sol. Cuando tú empiezas a ver el mundo dual, que obviamente estamos en el mundo dual y todos lo vemos, pues no voy a decir que no, pero cuando tú empiezas a ver todas las cosas como negativas, como no pude ir al restaurante que dije y ya me siento mal, no pude ir a comprar la blusa que quería y ya yo me siento mal, entonces ahí sí te puede ocasionar un estrés. Pero cuando tú entiendes y haces un balance para equilibrar tu vida, no pude ir al restaurante que quería, pero me estoy comiendo algo, Baruj Hashem. No me pude comprar la blusa que yo quería en este momento, me la compro después, no importa, tengo por lo menos algo que ponerme. Entonces cuando tú empiezas a hacer un balance en tu vida, un equilibrio en tu vida, tú vas soltando de a poco el estrés y vas abrazando más la felicidad. Entonces háblame en ese momento, cuando yo digo voy a hacer un balance, me está dando mucho dolor de cabeza, ya me dijeron que este puede ser un trauma que tenga, déjame hacer un poco de equilibrio, y entro en meditación y otras cosas más. O sea, ¿surge una sanación? Claro, claro, claro que sí. Primero, una de las cosas que nosotros tenemos que tener pendiente en la vida es algo llamado enfoque. Es algo llamado enfoque. Toda esta ansiedad se produce por una razón, pero también la misma causa que nosotros la provocamos, también podemos evitarlos. Entonces, para eso hay pasos que nosotros podemos realizar para poder evitar o mejorar o poder resolver mañana estos tipos de problemas que nos pueden afectar emocional, mental, física, espiritual y psicológicamente. Entonces, creo que se me fue un poquito la idea. Si me puedes aclarar un poquito de nuevo. Bueno, estábamos hablando de la parte de lo que te causa el estrés. Estábamos conversando de que el estrés está colocado ahora mismo como una de las primeras enfermedades que están, o de las primeras condiciones emocionales, vamos a decirlo, que están provocando enfermedades en las personas. Sí. Entonces, en ese sentido, como te decía, el enfoque y tratar de vivir la vida a nuestro ritmo. Hay que tratar de llevar a nuestro ritmo. Porque hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y es que si nosotros no salimos de nuestro ritmo en cuanto a nosotros, por ejemplo, tú tienes un ritmo de vida, yo tengo un ritmo de vida, Mengano puede tener un ritmo de vida, Eri puede tener un ritmo de vida, Miguel puede tener un ritmo de vida. Entonces, si yo sobrepaso mis capacidades en cuanto a emoción, en cuanto a mis habilidades, tal vez mentales, en cuanto a capacidad de voluntad, entonces esto va a provocar que yo vaya más allá de lo que yo pueda. Hay personas que pueden dar un 100, hay personas que pueden dar un 95%. Por eso, cada persona tiene que estar seguro de cómo llevar su estilo de vida diario, aplicarlos a ellos de manera que no les afecte, porque realmente, como te decía, el enfoque es una de las cosas número uno que nosotros tenemos que tener pendiente y ese enfoque tiene que llevar a nosotros a saber cuál es nuestra capacidad, qué podemos dar y hasta dónde podemos llegar. Y esto nos va a arropar, entonces va a provocar todo este tipo de estrés que puede ser muy peligroso para muchas personas mañana. Este tipo de energía mental, Isai, la podemos medir con algún aparato, la podemos ver, la podemos observar cómo está funcionando, porque quizá alguien diga, bueno, yo creo que estoy bien, pero a lo mejor haya algo que está ocasionando esa enfermedad o esa dejadez o esa falta de voluntad en la persona. ¿Podemos medir esto? Sí, es medible, es cuantificable. Podremos decir que de acuerdo al éxito que tengamos en nuestra vida, en nuestro éxito diario, en nuestro nivel de felicidad, repito, de acuerdo al nivel de felicidad, que nosotros tengamos a diario nuestra vida, podemos medir si realmente estamos llevando correcto un ritmo de vida. Pero yo tengo entendido que las energías, por ejemplo, la beta y ese otro tipo de energía, podemos medirlas por un electroencefalograma. Bueno, se hicieron estudios hace tiempo en San Francisco, como tú mencionaste, energía alfa, energía beta, delta y gamma, y aunque se pueden medir, aunque son cuantificables, realmente no dan un resultado, no arrojan un resultado al 99.9% donde se puede decir, bueno, esto es así. Pero sí, se hicieron algunas personas, se hicieron ciertos estudios donde se pusieron unos encerfalogramas enormes, pusieron a las personas y dependiendo del problema emocional de la persona comenzaron a medir cómo se manifestaban estas ondas, estos niveles de energía, y se llegó, se pudo ver el resultado en una mujer que tenía un matrimonio roto, falta de perdón, durante años, y se podía ver cómo había afectado la parte... Espérate, espérate, espérate. Falta de perdón porque hubo un matrimonio roto o un matrimonio roto que le dejó a ella secuelas, quizás de maltrato, quizás de abuso, o sea, hay muchas cosas. Bueno, sí, 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 tuvo un matrimonio muy, lamentablemente, muy dañino. Porque a veces yo digo, yo perdono, y perdoné y sané, pero realmente no, porque viví traumas que están en mi subconsciente, y en esa parte quiero que entremos cuando tú abordes esa parte. Exactamente. Bueno, en ese sentido, ya habría que ver desde qué percepción la persona perdonó. Porque si la persona no perdonó desde adentro, porque primero el perdón tiene que venir para mí, para entonces yo luego perdonar al otro. Pero es que yo perdono, pero tengo que producir una sanidad en mí también. O sea, no es que pasó un problema, pasó algo, y yo dije, perdoné, y ya. O sea, eso me provocó a mí una situación que yo tengo que procurar sanarla dentro de mi alma. Claro, claro que sí. Entonces, claro, es como te digo, si el perdón que tú hiciste emocionalmente no vino con la energía correcta, no se va a manifestar la sanidad. Y es donde viene el punto. Porque el cuerpo automáticamente, el cuerpo es un software, el cuerpo viene siendo una biobatería. Es un software que es como cuando tú quieres buscar algo en Google, que tú pones, por ejemplo, yinta, aparecen todas las cosas del gimnasio. Entonces, cuando el cuerpo descubre que hay una manifestación emocional de algo, él sabe que se manifiesta una enfermedad. El mismo cuerpo tiene la cura para ello. Pero de la misma manera que tú enfermas, es de la misma manera que también vas a sanar. ¿Entiendes? Si enfermaste por el perdón, por la falta de perdón, tienes que sanar perdonando. Entonces, ahí es donde entra el factor. En el caso de esta mujer, se veía donde habían fluctuaciones en su cerebro y se alteró un poco el estudio y los científicos le preguntaron, ¿qué está pasando con usted? Y ella decía que vino a su mente. En la parte de su mente, la memoria se activó de sus capacidades intelectuales y mentales. La memoria hizo función y trajo recuerdos del pasado, ese matrimonio que estuvo afectándole, que le afectó durante ese año. Hice esas secuelas, estuvieron afectándole en ese momento emocionalmente. Y le dijeron, ¿qué usted desea hacer? Ella dijo, no, yo quiero matarlo, yo quisiera matarlo, pero realmente yo quiero perdonarlo. Entonces, le dijeron, haga lo que usted entienda. Ella decidió perdonar y instantáneamente, una de las ondas de su cerebro, la onda alfa, la energía se activó y se entiende que luego de eso, ella mejoró en todo el sentido de la palabra, en sus negocios, en su salud, porque también tiene enfermedades que vienen arrastrando a través de eso. También se demostró a través de atletas que la capacidad de problemas emocionales puede afectar el salto de un atleta. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo tengo que ir al pasado, ¿verdad? Y perdonar a todas esas personas que me han hecho daño, pero hacerlo produciendo un tipo de energía que me traiga la sanidad real. La sanidad real. No diqueo, yo lo perdoné y ya. Exacto. Señores, recuérdense de todas las personas que les hayan hecho daño y perdonen, por favor. Porque lo que sucede es que la energía se malgasta, pero el problema es que estamos recibiendo mucha energía, estamos soltando energía, pero no estamos recuperando energía. Tú sabes, Isaí, que ese tipo de energía de la que tú empezaste a hablar ahora, la beta, está la alfa, la gamma, y no recuerdo la otra, ¿cómo que se llama? Alfa, beta, gamma y delta. Y delta. La mayoría funcionan cuando nosotros entramos en un estado como de entre el sueño y lo consciente. Entonces, de ser así, están funcionando o están siendo como que manejadas por mi subconsciente. Exacto. Eso es lo correcto. Entonces, ahora, ahí es el detalle. ¿Cómo yo manejo mi subconsciente? Para eso, hay pasos, porque ahora que tú tocaste, lo dijiste, hiciste el énfasis en la raíz del problema, y es que el consciente no se da cuenta cuando el subconsciente está trabajando. Muchas veces creemos que el consciente cree que está trabajando, pero realmente quien está influyendo es el subconsciente. Casi siempre. Casi siempre. Entonces, ahí es donde la energía va desequilibrada, porque realmente, entonces, tu nivel energético de control de tu energía interna, entonces, no está alineado. O sea, si el subconsciente está afectando al consciente de manera indirecta, entonces, hay un desequilibrio totalmente de tu energía. O sea, no puedes perder el control, porque entonces, tu yo real no está trabajando, sino que está viviendo de una experiencia externa, y hay un, lo que llama Simon Freud, que Simon Freud... Muy duro, Freud. Sí, Freud, y también está Carl Jung, dice que ellos desarrollaron diferentes tipos de personalidades mentales, como el consciente, que el primero representa el consciente, el segundo simboliza el inconsciente, y el tercero posee contenidos conscientes e inconscientes. Entonces, Carl Jung también indicó que la psique humana en sí misma dividió el contenido de la psique en tres partes. Tenemos el yo, que está formado por los pensamientos conscientes del presente. Tenemos el inconsciente personal, que es el inconsciente propuesto por Freud, y dice que es el inconsciente colectivo, que es el formado por la experiencia de todos los seres humanos, es decir, son experiencias compartidas por religiosas, culturales, musicales, entre otras. Ahí entra lo externo. Entonces, cuando tú no estás realizado en quien tú eres, y estás enfocado en tu proyecto de vida, entonces tu consciente, tu subconsciente, va a ir alterando tu subconsciente de acuerdo a las experiencias que tú tengas. Porque posiblemente tú tengas, tú estés llevando a cabo un proyecto, por ahí traumas que te están evitando. Pero tú estás diciendo cuando tú no estás enfocado en tu proyecto de vida, pero desde ya nosotros venimos a este plano, aunque tú no digas, bueno, vamos a hablar a un bebé, que le va a ir desarrollando con cierta edad, pero ya venimos con un subconsciente que tiene información, que tiene datos, incluso que tiene células heredadas de tus padres, de tus ancestros que también traen información. Sí, en ese sentido, entonces habrá que ver cómo tú te estás alimentando, qué energía tú estás introduciendo dentro de ti. Pero es que ya yo la tengo acá. Es lo que te acabo de decir. Tengo células incluso heredadas de mis ancestros. Entonces, ¿cómo yo manejo eso? ¿Cómo yo entro en mi subconsciente y manejo ese tipo de energía que están ahí? ¿Qué tipo de células que están ahí? Bueno, tú quieres saber cómo nosotros podemos influir dentro de ellas. Entonces, para eso tenemos que estimular y aumentar la energía mental. Entonces, para eso yo tengo aquí 10 pasos. Ok. Sí, porque no solamente presentar la situación y la problemática, sino presentarle a esas personas que están mirando una solución. ¿Cómo yo puedo solucionar este problema? ¿Cómo yo puedo hacer uso de mi subconsciente, manejarlo? ¿Cómo yo puedo activar las energías necesarias, positivas, para no enfermarme y para no traer quizás ciertos traumas a mi vida? Exacto. Como te decía, ya se ha comprobado que el cuerpo es energía, el ser humano es energía y todas las enfermedades son provocadas por un desequilibrio energético. En el caso mío, que te puedo decir que tengo un diplomado en bioenergética, cuando tú ves que en la medicina tradicional china se usa lo que es las agujas, que es la acupuntura, son métodos, son puntos específicos del cuerpo, hay 630 puntos en el cuerpo, que no recuerdo el nombre ahora mismo, donde se ponen esas agujas para poder alinear, porque las enfermedades son energías desequilibradas, al igual también que los dolores del cuerpo, todo son energías desequilibradas. Entonces, en ese sentido, el cuerpo es energía y toda esa energía realmente a través del pensamiento podemos materializarle las emociones como te decía ahorita, pero como nosotros solamente expulsamos energía, no recibimos energía, entonces el cuerpo lo que hace es que no encuentra cómo poder resolver esos problemas. Entonces, para tú poder matar la enfermedad o evitar la enfermedad, tú tienes que matar la enfermedad con lo que realmente se produjo. Entonces, yo tengo aquí algunos tips o consejos que son tanto espirituales como también, podamos decir, en la manera no espirituales. Entonces, una de ellas es reír, la felicidad, la felicidad, o sea, estar alegre. Estar alegre aumenta tu dopamina, aumenta tu oxitocina, aumenta tu serotonina, que son las hormonas que te hacen sentir bien. Hay otras que te hacen sentir totalmente complacido. Entonces, Wilkin está sano completamente. Sano completamente, o sea, completamente. Cuando tú ves que el proverbista dice que el rostro alegre, ¿cómo es? El corazón alegre, el mose el rostro. Te está diciendo, el corazón alegre sana enfermedades, o sea, no te hace envejecer porque muchas veces estamos jóvenes, pero por algún problema, ansiedad, por alguna enfermedad, nuestras células del cuerpo se están desagradando y parecemos más ancianos. Ok, entonces, alguien que, por ejemplo, pasó ciertos traumas en su vida, pasó varios años en una situación incómoda que le ocasionó, le laceró el alma y ya está en un proceso de sanación, pero eso le dejó una condición física, ¿cómo ahora puede solucionar eso? ¿Cómo puede ahora, ojo, está sanando su alma, pero tiene una condición física? ¿Cómo puede solucionarla? Bueno, entonces, en ese sentido, estamos hablando de una persona que tiene años bajo tristeza. Entonces, ¿qué es lo contrario de la tristeza? La felicidad. La felicidad. Entonces, la felicidad es la medicina de la tristeza. Entonces, dentro de ese mismo sentir, o de ese mismo punto que tenemos de los 10 pasos para poder alcanzar, esa felicidad puede alcanzarse, se puede mejorar con otros métodos, porque como tú dices, puede tratar de sanar, pero se le ha hecho un poquito difícil. Entonces, el punto número dos viene siendo lo que es la meditación. Tremendo. La meditación. Creo que debiste ponerlo en número uno. La meditación. Porque, no, lo puse en número uno, puse en número uno primero el reír, porque cuando una persona ríe es porque tiene voluntad para poder manejar situaciones. Entonces, si una persona no tiene la capacidad de poder manejar situaciones, no creo que tenga la concentración para meditar. Entonces, por eso puse la risa del número uno. Así que, el corazón alegre, el mocea el rostro. Está diciendo Salomón, el corazón alegre rejuvenece las células del cuerpo. Incluso, voy a hacer paréntesis ahí, hay personas que estuvieron enfermas durante meses. Cuando fueron al doctor, el doctor le dio un diagnóstico y se pusieron depresivas, se terminaron de enfermar. Pero tenían seis meses enfermos, nunca se dieron cuenta que estaban enfermos. Pero las células estaban ahí. Entonces, ¿qué hizo la tristeza? Bajó el sistema inmune y las células aumentaron. Antigomas. Exactamente. Entonces, hay personas que son enfermas y han rebasado enfermedades porque han aprendido a reírle y enfrentar esa enfermedad. Entonces, la meditación, ya sea en cualquier perspectiva, ya sea a través del yoga, ya sea a través del Tao, a través de los métodos hindúes, a través de los métodos del Sufí, a través de la Kábala Hebrea, la meditación trae un enfoque y trae una conexión interior que es lo que provoca el mayor equilibrio energético que nosotros podamos experimentar. Entonces, reír, tener un corazón alegre y, sobre todo, la meditación. La meditación permite un encuentro con el yo, con el interior, permite un equilibrio y permite un mayor enfoque. Y me permite también entrar en la parte de mi subconsciente y poder también hacer dominio desde ahí. Exactamente. Por eso la meditación es necesaria, porque como hablamos ahorita, la meditación ayuda a que el consciente tenga el dominio sobre el subconsciente y el subconsciente no se ve afectado por patrones externos innecesarios, sino que la información, como tú decías, que la información, porque el problema es que el subconsciente puede, las células del cuerpo pueden malinterpretar el entorno, aunque tu subconsciente lo entienda de alguna manera. O sea, tú puedes tener en tu ADN, aunque porque nosotros tenemos en nuestro ADN, en nuestras células también, que provocan sanidad, el cuerpo se regenera solo. Sí. Entonces, como tú decías ahorita, yo puedo venir y nacer. Es por eso que yo me corto el cabello y vuelve y me crece. Me corto las uñas y vuelve y me crece. Exactamente. Tú te pelas la piel. Mira, Eric. O te cortas. Eric, hay un tema ahí. El cuerpo de Eric, señores, no regenero el pelo. Está negado la parte superior de Eric, la cabeza. Por eso tú te pelas y el cuerpo lo que hace es que pone como una capita encima para que la piel vaya saliendo poco a poco. Vas a sentir que comienza a estriar si te duele, pero es realmente la piel que viene saliendo. Pero como tú decías ahorita, esa información que viene del ADN genético de los padres está ahí. Lo que pasa es que si de manera externa el subconsciente no ha recibido la energía correcta, no va a interpretar de manera correcta eso. Entonces, ¿dónde entran ahí físicamente? Las células del cuerpo. Wow. Las células del cuerpo. Entonces, la meditación permite ejercer control, un equilibrio sobre las energías. Por eso en las culturas orientales se medita mucho para poder equilibrar las energías mentales. Y otra cosa también, la meditación te ayuda mucho con lo que es el estrés. Porque quizá tú puedas decir, bueno, es que yo tengo un trabajo que no lo puedo dejar. Es que yo tengo un esposo que tengo que atender. Es que yo tengo hijos que también tengo que ponerle atención. Tengo muchas cosas que tú no las puedes sacar de tu vida que están ahí. Y tienes que enfrentarla. Entonces, un punto de tú poder soltar y relajarte y botar el estrés también es la meditación. Y es por eso que nosotros podemos ver grandes empresarios, personas famosas que meditan. Porque están viviendo bajo una presión empresarial muy grande. Y la forma como de ellos soltar un poco y de ellos poder equilibrarse es mediante la meditación. Así es, así es. Entonces, tenemos la reír, meditación, vayan apuntando, vayan escribiendo. Tenemos también lo que es alimentarse adecuadamente. Señores, alimentarse adecuadamente. Ay, mi madre. Las enfermedades de hoy en día, primero emocionalmente el estrés. Y segundo, tenemos la número, que va a pasar a ser la número uno, que está entre la obesidad y la diabetes aquí en los Estados Unidos y a nivel mundial. Es la alimentación, enfermedades metabólicas como diabetes y sobrepeso, señores. Sobrepeso. El sobrepeso lleva a la ansiedad, a la depresión, lleva a problemas de alteroclerosis, de miocarditis, problemas cardiovasculares, problemas totalmente del trastorno del sueño. Esto puede causar diabetes. Esta diabetes puede causar totalmente la deformación o el daño de órganos internos. ¿El trastorno del sueño puede causar diabetes? Claro que sí. En personas con sobrepeso, sí. Número uno. Ok, ok. Porque el sueño viene siendo lo sagrado. El sueño viene siendo... Porque realmente, mira, tenemos algo llamado reloj circadiano en nuestro cuerpo. Como usted decía, es un software. Entonces, cada hormona se activa a una hora del cuerpo. Por ejemplo, la insulina, que es la que controla, ¿verdad? Toda la azúcar en el cuerpo se activa a las 10 de la mañana. ¿Oh, sí? Sí. Como usted decía, la serotonina se activa a las 8. ¿Y qué debería de hacer entonces a las 10 de la mañana? Sería bueno levantarse. ¿A las 10 de la mañana? No, no, a las 10 de la mañana no, no, no. A las 10 de la mañana no. No, yo te iba a preguntar cómo que tú lo haces. No, déjame decirte, déjame decirte. ¿A esa hora yo entro a mi trabajo y se ha ido, por Dios? No, no, lo correcto, no, lo que pasa es que lo correcto sería tener un cuerpo... ¿Tú como que no trabajas? Cuidado. No, tranquilo, yo me levanto a las 5 de la mañana. Ah, pues a las 10 tú tienes ya medio día echado. A las 10 yo estoy desayunado. Ya a las 9 y media yo me desayuno en el trabajo. Dios mío. Sí, mira, la insulina tiene que ver con el trastorno alimenticio. Por lo tanto, un buen desayuno va a permitir un buen trabajo insulínico en el cuerpo. A las 10 de la mañana yo debo estar ya desayunada. Exactamente. Correcto, con una buena alimentación y también ejercitado o sin estrés. O sea, ¿me puedo comer dos huevos hervidos? Dependiendo de tu meta. No, pues te come cuatro porque tú eres grande, pero no. No, pero eso no importa, se mide por los niveles de proteínas. Entonces, los trastornos alimenticios, señores, la comida chatarra, la comida procesada, la comida chatarra, comida procesada, hace daño. Bueno, la alimentación, tome esto en cuenta. Los alimentos, recuérdese que es energía, son energía. Y si no comemos adecuadamente, la energía puede afectar nuestro desequilibrio. Porque hay alimentos que pueden provocar en ti imperactividad, como el azúcar. Hay alimentos que pueden provocar depresión, como la comida chatarra, como los aceites vegetales, aceites procesados, harinas de mala calidad, pueden provocar estrés metabólico y eso puede provocar en ti daños físicos en tu cuerpo, desequilibrios. Y que se conste, que voy más fuerte, voy a tocar un tema así, una pizca desde la perspectiva espiritual. Y es que los grandes sabios de Israel han llegado al acuerdo de que si el cuerpo no está sano, la parnazá no se puede manifestar en tu vida. Ay, mi madre. Y hablo de la parnazá, es de la prosperidad económica en todo el sentido de la palabra, del sustento diario, del sustento de vida para ti y para tu familia. Cuando un cuerpo está enfermo, no se puede manifestar la parnazá en el hombre o en la mujer. Wow, ha dado un dato interesante. Es lo mismo que si no hay alegría, según los sabios, la shekinah no se puede manifestar, la gloria de Dios no puede manifestarse. O sea, porque donde hay un corazón triste, ¿dónde va a habitar el Espíritu de Dios? Ah, yo entendí entonces por qué algunas religiones brincan y saltan y se suben en el abanico. Claro, te patas voladoras, abanicos, ciclones, gente brincando, corriendo como cepilines dentro de las iglesias. Esto es un reperpero, señores. Y hay una pregunta. Las personas, por ejemplo, como yo, que trabajamos mucho, yo me paso un día bien agitado y no tengo tiempo siempre de sentarme a comer, ¿qué hago? Bueno, en ese sentido, imagino que tampoco tienes tiempo para cocinar. Bueno, yo puedo cocinar en casa. El problema es cuando yo llego a mi trabajo. Cuando yo llego a mi trabajo, yo tengo días que no tengo 10 minutos para sentarme a comer. Ok, entonces en ese sentido, sería bueno tener un desayuno, dependiendo de la hora que sacas a trabajar, tener el desayuno como la mejor comida de tu día, porque es el combustible que tú vas a usar. Ay, Dios mío. Entonces, si no... Algo fuerte. ¿Eh? ¿Un desayuno fuerte? No, es que cuando hablamos de desayuno fuerte, por ejemplo, si tú te comes, digamos, ¿qué peso tú tienes? Vamos, tú me vas a desnudar en público. No, no, no. Oye, ahora, Eli. No tenga vergüenza. ¿Cuánto yo peso? Yo mido 5 o 9 ya. 5 o 9, sí, pero tu peso, dependiendo de tu peso... Te lo digo ahorita, te lo digo ahorita. Se te puede... Explícame, la gente, diga, no quieran ver el peso de ella, la gente que diga y vamos. Turrón, acá. Mira, lo que pasa... La mujer alta pesamos mucho. Lo que pasa es que de acuerdo a tu necesidad y a tu meta, por ejemplo, tú tienes una edad, tienes que tener un peso X, tienes que mantener un peso. Entonces, por ejemplo, te puedes comer 3 huevos con un pedazo de aguacate por la mañana, la mitad de un aguacate, y tal vez te tomes un café. Oye, esto, 3 huevos, la mitad de un aguacate que vendría a ser como así. Eso no es desayuno pesado. Eso es demasiado. No, eso no es demasiado porque tú tienes... Y un café, a lo mejor de este tamaño. Porque tú tienes... No, no, una taza de café. Una taza de café. Eso para que no como el día entero mal. Una taza de café. Entonces, como tú no puedes tener tiempo, trabajar el día en tiempo, entonces, ¿qué va a hacer? El huevo tiene la mejor proteína y la mejor grasa. Nota, no se lleven... No, no voy a decir esto. Dilo, dilo, dilo. Manguma, dicen aquí. Señores, la comunidad médica en su mayoría o nutricionista son personas que están ligados a las farmacéuticas. Y te van a decir que muchas cosas son dañinas cuando no son dañinas. Yo te puedo mencionar cosas. Hay más de 50 cosas que te dicen que son dañinas que no son dañinas. Claro, tú me has dicho a mí que yo puedo comer arroz de noche. Y cuando yo le digo a las personas, yo puedo comer arroz, me dicen arroz de noche. Claro, porque el tema está como tú cocinas los alimentos. El truco es tan como cocina los alimentos a la hora de comer los alimentos. Pero sería el arroz vacío. No, tú vas... ¿Dónde se deja la proteína? ¿Dónde está la grasa? O sea, yo me puedo comer un buen pedazo de carne con un buen plato de arroz en la noche. Bueno, tampoco... Bueno, si no vas a consumir carbohidratos durante el día, tú puedes comer carbohidratos durante la noche y calorías hasta saciarte. ¿Entiendes? ¿Cómo fue? Vuelve y repite esa parte. Si no consumes carbohidratos y calorías durante el día... Yo siempre como pan. Tú puedes llegar a la noche y poder comer calorías o carbohidratos como el arroz, que es el más sano, y puedes comerlo hasta saciarte, hasta que te sientas llena. Nota, no es bueno tampoco llenarse. Hay datos que podemos luego, no sé si en otro programa que se pueda dar, hablar un poco más de eso, pero hay cosas que el cuerpo tiene para poder una mejor digestión. Entonces, un estómago sano, un intestino sano, un sistema digestivo bien, puede tener mayor oxidación de grasa. No se dice quema de grasa, oxidación de grasa, mayor digestión. Nota, la digestión comienza en la boca por la masticación de los alimentos. O sea, que tampoco comas rápido. Exactamente. Mientras más lento comes, realmente deberíamos de masticar la comida 60 segundos. La saliva, la saliva está compuesta por, está compuesta para degradar los alimentos en la boca y cuando llegan al estómago, estar en un 50% degradados y así poder el sistema digestivo procesarlo más rápido y así poder entonces tener una mejor digestión y una mejor digestión permite mejor inflamación, menos inflamación. Cuando hablo de inflamación es estar gordo. Cuando una persona tiene un poco de barriga es porque está inflamado. Es intestino inflamado, es inflamación. La mayoría de veces no estamos, no estamos, no estamos, por ejemplo, tú vas a ver persona que tiene barriga pero no tiene brazo, no tiene pierna. Entonces hay una inflamación en el hígado. El hígado está graso, eso es una inflamación, eso es hígado graso. Tú sabes que aquí están comentando, dice uno que aguacate y huevo por la mañana, eso es un problema. Dice César, no sé a quién fue que se lo dijo. Parón, usted se come un plato de espagueti con yuca a las 7 de la mañana. Bendito sea el eterno por esto. ¿Qué comida ayuda a desinflar, a desinflamar los intestinos? Los intestinos, bueno. Número uno, evita los aceites vegetales. Cuando usted vaya y compre aceite de oliva. Si dice sunflower, si dice aceite de soya, si dice, ¿cómo se dice sunflower en español? Flor del sol. Flor del sol, o sea, si usted ve aceite de flor del sol, no compre eso. El es gringo. Compre solamente aceite de oliva o de coco. Aceite de oliva o de coco. Bíblicamente, el mejor aceite. Científicamente, el mejor aceite. Ojo, tampoco se degrada cuando se calientan estas temperaturas. Eso es un mito que inventó las farmacéuticas. Hay un montón de lío aquí. No, no, que inventó el sistema. Aceite de oliva es un compuesto polisacario. Está compuesto por 11 cadenas proteicas que no se van a romper por más que usted lo caliente. El maíz también es inflamatorio. La mayoría de las personas usan el aceite de maíz. Usan el aceite de maíz. El aceite de canola no sirve. Eso es dañino también. Y ya que entramos, porque todo esto es para que tu energía mental fluya mucho mejor. Fluya mucho mejor. Caímos en el tema alimenticio porque Isaías decía que una de las maneras de nosotros poder equilibrar nuestra energía mental también es lo que nosotros comemos. Hay un refrán que dice, dime lo que tú comes y te diré que tú eres. Exactamente. Entonces, Isaías, hay una pregunta que te iba a hacer. A ver, ya aquí se contestó una. No comer cerdo. No comer cerdo. No, y nosotros decimos a veces, pensamos que por la religión, ah, por la religión, porque están siguiendo un tipo de cultura. Pero, señores, no, miren, no se coma carne de res y no se le ocurra consumir leche. ¿Qué pasó con la carne de res? ¿Y leche? No, no, la carne de res es un mito. Pero tú vas a durar como un mes para tú poder digerir la carne de res en el estómago. No, no. Cuando tú consumes leche y consumes, o sea, lácteos y consumes la carne de res, ¿dura más tiempo para poderla digerir? No, no, no. Es que, mira, mira qué pasa. Si tú, ahí es donde entra el punto. La dieta, el régimen alimenticio de todo ser humano tiene que ser una dieta alta en proteínas y grasas. Tú eres un buen maestro. Yo puedo llevar de ti porque yo puedo comer de todo contigo. Proteínas y grasas. Señores, la clienta más reciente mía ha bajado 14 libros en menos de dos meses, por si la mosca. Evite también las harinas. Si va a consumir espagueti o pan, que sea gluten free. No compre el pan de dieta, que eso es malo, eso es dañino. Sí, el pan ese. El negro. No el negro, el brown ese. Eso mismo. No, porque realmente el trigo, el trigo, el trigo, para hacer pan y harinas es negro, negro en verdad. Eso es lo más procesado. La harina blanca es lo más procesado que tenemos. Pero el que dice black bread, ¿ese es bueno o es malo? Si es negro, negro, ese es bueno. Que sabe malo, que parece negro como la noche, ese es bueno. Pero el de dieta o el que dice que el dietético es malísimo, harinas o pasta sin gluten, porque el gluten es inflamatorio. Otra cosa también que inflama mucho, la leche de vaca, al tener mucho probiótico para que la vaca no se enferme, eso también es inflamatorio. Compre leche de cabra, que la puede comprar en supermercados. ¿Y no puede comprar la leche de vaca baja de grasa? No, 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 no. La baja, es que la grasa es lo número uno para el cerebro, señores. Luego que usted come, va al cerebro, el cerebro, la grasa y la proteína mejoran la memoria. La grasa permite que, como tú dices, la carne, que es el mito que han creado las grandes empresas, la carne no se te pega en el intestino, y no solamente la carne, el pan se pega más que la carne en el intestino, señores. La pasta se pega más que la carne en el intestino. Señores, vamos a traer en otra ocasión a Isaí para que hable ya en sí de la dieta, los ejercicios y todas esas cosas, porque yo sé que todas queremos estar fit, y los hombres también. Sígueme diciendo de los equilibrios ya para cerrar. Exacto, tenemos los equilibrios. ¿Qué podemos hacer? Realizar ejercicio, señores, el ejercicio, mientras más masa muscular, más protección tiene el cuerpo y más sistema inmune para poder evitar enfermedades. También el ejercicio, especialmente el levantamiento de pesas, mejora la memoria, mejora la circulación, mejora el ánimo, mejora el ánimo. Señores, miren. Levantar pesas. Sí, pero pensándolo bien, yo pongo una cosa aquí que faltó, señores. ¿El qué? Ay, mi madre. No, no diga eso. No lo digo, no. Tú tienes que ponerlo en número uno. Señores, me faltó el sexo. Pero, Dios mío, pensándolo bien ahora, me faltó la gloria mayor, que es el sexo. Señores, no lo puse aquí. Pero entonces, ¿qué es eso? Que no lo hagan. No, háganlo cuanto a veces ustedes quieran. Si usted respira 10 veces, háganlo 11. Pero, Dios mío. Realizar ejercicios de pesas aumenta el mayor gasto calórico que hacer cardio, señores. El cardio, eso de que caminar, eso, haciendo pesas también se hace cardio. Hay muchos mitos. Es más, mire, escríbame. Soy Nutrition. Yo muchas veces lo subo a Instagram. Mucha gente no me, hay muy poca gente que me escribe. Señores, en cinco años, usted va a agradecer la información que mucha gente se está perdiendo. Yo quiero hacer luz a través de esto. Yo tengo un proyecto de Soy Nutrition, que es entrenamiento y aumento y pérdida de peso. Aumento de peso, hablo de masa muscular. Más masa muscular, mayor protección para el cuerpo. Señores, y aumenta la testosterona para el hombre. Para que el hombre, en el acto de gloria, se pueda manifestar mayor. Y si hay un acto de gloria mayor, entonces el gasto calórico es mayor también. ¿Cómo es? No, explícame eso llanamente, que todos podamos entender. Si hay un mayor acto de gloria, ¿qué? Si la mujer hace ejercicio, levantamiento de peso igual que el hombre, el hombre aumenta la testosterona, que la pierde mucho. Porque la alimentación de los sistemas hoy es para que el hombre pierda la testosterona. Y así pierde también el deseo sexual. Entonces, en el caso de la mujer, le da mayor ánimo y le da sentimiento de felicidad. Cuando levanta pesas. Cuando levanta pesas. Entonces, y hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, pero es más preferible levantamiento de pesas. Entonces, cuando en el acto sexual, es grande la quema de calorías que se lleva a cabo. Es grande, o sea, usted quema más calorías teniendo una relación sexual que hacer una hora de cardio en el gimnasio. Así que lo que estoy viendo que están fluyendo en gloria, suban en gloria. Pero espérate, tú estás comparando algo, yo soy la que estoy entendiendo mal. Tú me estás comparando el tener sexo con levantar pesas. No, con hacer cardio. No, porque tú me estás hablando de levantar la pesa. Entonces, no, levantar pesas va a mejorar el rendimiento. Aclárales a la gente que ya nos vamos. Levantar pesas. ¿Cuál es la parte saludable? No me hablas de la pesa. La parte del sexo. ¿Por qué le favorece para poder equilibrar las energías mentales? El sexo, primero, con conciencia, la mujer es más feliz, el hombre es más relajado, elimina el estrés. Sí, elimina el estrés, mejora la circulación, mejora el sistema. ¿Pero tú serías como cuántas veces a la semana? Bueno, eso dependiendo. Hay gente que fluye 6, 7. No, 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 no es como fluye la... Pero tú eres el especialista aquí. Es que eso depende... Para que la gente que te está mirando, Isai, pueda tener un equilibrio mental, un buen uso de sus energías mentales. ¿Cuántas veces a la semana debe tener relaciones sexuales con su pareja? Bueno. Y nos vamos. Yo diría que unas 4 a 5 por semana. Señores, ya nos vamos. Mira, faltaron 5. Da rapidito, rapidito. La cinco es aprovecha la luz del sol 20 minutos de sol por la mañana Descalzo, toque tierra para poder descargar energías Escucha música Música buena para poder estimular El cuerpo es agua La música estimula el cuerpo Y el agua con la música reacciona Dependiendo de la música que tú vayas a recibir Esa energía que vas a recibir Lee, lee libros Por el conocimiento Puedes tener las energías correctas Para poder tener metas correctas Libera tus emociones Perdona, ama, sonríe No guarde sentimientos Guarda Shabbat Usa la respiración de manera consciente Por lo menos cinco minutos Respira cinco minutos profundo diario Y por último, mantén tu entorno sano Gente es tóxica Fuera señores Ni la chon harán, ni nada de esas cosas Ni la chon harán, ni chimen, nada Sea libre, sea feliz Y fluya en gloria Hermano Isai, muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchísimas gracias a todos ustedes Les recuerdo que los que todavía no se han suscrito al canal Se pueden suscribir Pueden darle like Y también pueden compartir esta transmisión Muchísimas gracias También tenemos ahí a Miguel y a Eric Y estuvo con nosotros desde la distancia Wilkie Ramírez Gracias señores Buenas noches Buenas noches Shalom Buenas noches Gracias a todos los que nos han suscrito al canal